Le pido a don David que nos grave. Las encuestas son muy claras en estos momentos. En primer lugar le quiero comentar yo a usted que la doctora Clare de Sheinbaum en todas las encuestas, incluso en las que son las encuestas a favor de Xochitl Galvez y de gente que trabaja en la campaña de Xochitl Galvez, incluso en esas gana. Pero la mayoría de las encuestas está pues vamos muy por encima en estos momentos de Xochitl Galvez hasta los 30 puntos. Esta es la única encuesta que gana Xochitl Galvez. No, la pasada David, la pasada. Espérenme, pues déjenmelas para que las podamos platicar. Esta es la única encuesta que gana Xochitl Galvez. ¿Sabe por qué? Bueno, esta encuesta que hace Encol y el país es para saber por qué candidato nunca votaría la gente. ¿Por cuál candidato o candidata nunca votaría para presidente o presidenta de la república? Le digo, no es una encuesta de sin censura, no es una encuesta del chapucero, de Sin Embargo MX, de Canal 11. No, no, no. Es una encuesta de Encol con el país que son parte de este consorcio al que pertenece precisamente Loretito en la radio, ahí en Rob W Radio. Y ahí, el 59% de los entrevistados dicen que nunca votarían por Xochitl Galvez, el 28% que nunca votarían por Jorge Álvarez Maínez y el 13% que nunca votarían por Claudia Sheinbaum. Esta es la única encuesta que gana Xochitl. En todo lo demás, no. Ahora sí, David, se quiere poniéndolas la siguiente. Fíjese, 60% de aprobación, según Encol el país, a Claudia Sheinbaum, frente a un 33% de Xochitl Galvez. Es más que evidente que no les ha funcionado ningún tipo de campaña, que deberían estar buscando, mire, ya les queda muy poco tiempo, pero deberían estar buscando otro tipo de planteamientos. Y me gustaría, para darle la bienvenida a nuestra invitada, que por cierto es maestra mía y la conozco hace muchos años, mire, según un promedio de encuestas que hace este portal llamado Político MX, ellos tienen un promedio de varias encuestas. Morena estaría ganando en estos momentos en seis de los nueve estados que se disputarán el próximo 2 de junio, además de las elecciones presidenciales, a nuevas legislaturas y a presidentes municipales. Por ejemplo, vamos al de la Ciudad de México. No puede ir a David que las vaya metiendo a medida de que yo las vaya mencionando, ¿de acuerdo? En la Ciudad de México, en este promedio, Clara Brugada tiene un 53% de aprobación o de preferencias, frente al, ya señalado, de ser el cabecilla del cártel panista inmobiliario Santiago Taboada, mejor conocido como Santiago Tajada, que tendría un 41% tan cerca, pues sí, pero, pero casi a 10 puntos, ¿no? La verdad. Chiapas, también en Chiapas, Morena domina con Eduardo Ramírez, con un 60% de las, de los, de las preferencias, frente a la candidata del PRIANRED, Olga Luz Espinosa. En Morelos, la candidata de Morena y sus aliados, Margarita González Arabia, tiene un 50% de aprobación, frente al 40% de la representante de Graco Ramírez y del PRIANRED, según plantea Margarita González Arabia, y la, pues, conocida Lady Pistolas, Luz y Mesa, que tendría un 40%. En Puebla, Alejandro Armenta estaría superando a su rival del PRIANRED, con un 60% de aprobación, frente al 36% de Eduardo Rivera. O sea, en Tabasco, Javier May supera, pero por muchísimo, ese sí está allá, pero más que, y se entiende, ¿no? Por ser el estado del presidente. Javier May tiene un 58% de, 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 de preferencia, contra un 21% de Lorena Beregar, del PRIAN. Es del PRIAN porque tienen ellos un candidato del PRD, eh, y un candidato del Movimiento Ciudadano, que ni vale la pena ya mencionar por lo mal que andan, ¿no? Lo mal que andan en, 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 en las encuestas. En Veracruz, Rocío Anale, en este momento, en el promedio, está venciendo a José Francisco, eh, hay este cuate, el, 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 Yunes, a Yunes, sí, me la, me la, me la cambió ahí de la forma más terrible el, el autocorrector. Bueno, es a Yunes, eh, un 53% con, frente a un 41%, son más de 10 puntos, eh, y, y ahorita vamos a platicar con mi maestra Gela Huerta, pero, son, son más de 10 puntos que ya, eh, para los estadistas, para los científicos de datos, ya 10 puntos es casi inalcanzable, eh. Bueno, en los estados en los que está perdiendo Morena, lo hace, eh, por, por una escasa diferencia, eh. Por ejemplo, Guanajuato, esto es inesperado. En Guanajuato, Livia García, del PRIAN-RED, específicamente del PAN, ¿no? Ahí se metió el PRI y el, y el PRD, pero, pues, es la panista Livia García. Le está ganando a Alma Alcaraz, con una preferencia del 51% frente a un 43%. En Jalisco, Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, le está ganando a Claudia Delgadillo por 6 puntos. 46% frente a un 40%, y este es también lo que le voy a presentar, es un, eh, es una circunstancia muy, muy atípica, es una gran sorpresa en esta elección hasta el momento, porque Yucatán, pues, históricamente ha sido panista, y se espera que, yo esperaba que Yucatán actuara como, como Tabasco, pero al revés, en función del Partido Acción Nacional. No, ahí el PRIAN en Yucatán, eh, Renal Alberto Barrera, le está ganando a Joaquín Jesús Díaz Mena, solamente por 3 puntos, 47% 44. Y bueno, pues, le pido al equipo que nos grave para platicar de esto, para analizar estos datos, eh, con mi maestra y exdiputada de Morena, María de Los Ángeles Huerta del Río, querida Gela, bienvenida a Sin Censura, ¿cómo te va? Creo que no te escuchamos, eh, no hay, no hay audio por ahí. Bien, querido Toño, muchas gracias, aquí estoy. Muchas gracias por la invitación, siempre un placer compartir con ustedes, lo sabes, muy bien, querido amigo, gracias. Sí, sí, siempre es un placer platicar de este tipo de circunstancias. Eh, hace unos momentos, Gela, bueno, pues, hablábamos de estas, las encuestas, cómo es que en estricto sentido, bueno, pues, Morena sigue dominando. En, hay sitios en los que a pesar de que está ganando, es, eh, por, eh, una, pues, vamos, por situaciones muy, muy escasas, como es el caso, eh, lo plan, lo han planteado por ahí, de, déjame te digo, dicen que es Veracruz, ¿no? Que está ahí, eh, la preocupación, Morelos, igual, eh, eh, la Ciudad de México, también, que es la Ciudad de México, eh, pero no hay otros en los que, pues, hay una amplia diferencia, como Chiapas, una amplia ventaja, Chiapas, Puebla, Tabasco, ni se diga, ¿no? Eh, ¿qué, qué nos puede decir sobre esto, Gela? ¿Qué opinas de esta, eh, de estas, de estos avances y estas encuestas al momento? Pues, mira, yo, eh, en el análisis que he hecho de, justo de estas encuestas, cuando, cuando se las, eh, mandé para proponerles que las platicáramos, querido Toño, es que, esta, ya sabes que Pool de Pools o encuesta de encuestas, ¿no? Integra los resultados de diferentes, de diferentes encuestas, por lo cual, pues, lo hace bastante creíble, ¿no? Ya que promedia, eh, una diversidad de encuestas. Entonces, en ese sentido, creo yo que podemos, hasta este momento, decir que son relativamente, relativamente confiables. Yo estoy preocupada por el caso de la Ciudad de México, sobre todo, porque me apunta un hecho que me llama mucho la atención y que contradice un poco la creencia generalizada, sobre todo manifestada hoy por el presidente, de que el público es, de que el pueblo está muy informado y esa es la razón por la cual toma ciertas decisiones de voto. Fíjate, Tawada es un delincuente, un presunto delincuente, y hay pruebas de que el equipo que rodeó a Tawada como delegado o como presidente, ¿cómo se dice?, como munícipe de la delegación Benito Juárez, él hizo o estuvo complicado o implicado en la trampa. Bueno, de hecho vive, lo demostró ayer la querida Clara Brugada, vive en uno de los edificios del cártel inmobiliario. Bueno, ese señor, que es un delincuente electo, un delincuente casi probado, ¿verdad?, porque es presunto, porque todavía falta que corra un juicio, pero presunto con muchas pruebas de eso, tiene en algunas encuestas el 40% de la preferencia. En una ciudad en la que uno hubiera dicho que esta Ciudad de México o la Ciudad de México, yo vivo cerquitita, en Naucalpan, que la Ciudad de México estaría absolutamente, la gente en la Ciudad de México que está muy informada, que hay muchos medios de acceso, etc., pues podría decir, oye, ¿cómo vamos a votar por Tawada, que es un presunto gente dedicada a esto de las, ya sabes, ¿no?, de las casas y de las construcciones ilícitas, del cártel inmobiliario, como se le llama en algunos lugares, y tiene una preferencia electoral altísima. Ayúdame a ver esa cifra. Este, en esta cifra, ¿verdad?, pues no está arriba de Morena, eso no, pero no está a 30 puntos. Está en algunas encuestas a 10, en algunas a 6, en algunas a 15, ¿no? Clarita dice que está, la candidata de Morena dice que está a 15 puntos, pero la realidad de las cosas es que en algunas encuestas está muy cerca. Bueno, con este análisis te pregunto, ¿este pueblo sabio en la Ciudad de México no está actuando en consecuencia de la información que tiene o está enojado o prefiere que haya casi un empate técnico? Probablemente es lo que estemos viendo, unas elecciones muy cerradas en la Ciudad de México, aunque para algunos analistas ya llegó a su tope. Taboada en muchas, ayer estaba escuchando algunos analistas que dijeron está en 40 y desde diciembre no sube, ¿no? No sube, no sube. Es lo que he visto, Gela, perdón que te interrumpa eso, pero lo que he visto en las encuestas me parece que se ha mantenido, en mi opinión, la encuesta y las preferencias muy parecidas a como comenzó la elección. Lo que pasa es que creo que estamos acostumbrados ahora a ver ganar a Morena por mucho, al ver el gran apoyo que tiene la doctora Claudia Sheinbaum frente a alguien como Xochitl Gálvez, que hasta ahora le pega el chicle a su asistente. ¿Qué cosa? Estamos esperando que pase lo mismo con Clara Brugada, pero hay que tomar en consideración que en la Ciudad de México está muy fuerte la campaña sucia, en la Ciudad de México todos los medios de comunicación que representan a la radio, a la televisión, la mayoría de los, pues, de lo que son los periódicos están efectivamente haciendo este bombardeo en contra de todo lo que vuela antes Manuel López Obrador. Peñito, pero yo creo que una de las cosas que yo he analizado y estudiado, de hecho estoy escribiendo ahora en mi tesis doctoral, que es una de las equivocaciones que luego con frecuencia comete el presidente también, y entiendo que tú lo comentes, es que creen que esto es nada más en la Ciudad de México. Tenemos absoluta evidencia, absoluta evidencia, te la puedo mandar y podemos hablar de eso cuando tú quieras, de que la misma situación que se produce en la Ciudad de México exactamente igual. El caso de Veracruz, déjame tocarlo porque también es uno de los temas que están aquí en cuestión. En Veracruz, la distancia entre Yunes y Nale es por ahí del 10%, ¿no? Pero se ha ido también, no moviendo demasiado, porque es que es una constante, lo que tú acabas de decir, ¿no? Hay que establecer que una constante de las encuestas es que no se mueven demasiado, o sea, los indecisos todavía no se refleja, el voto de los indecisos, si es que van a ir a votar, todavía no se refleja, ¿no? En los resultados de las encuestas, en algún momento se va a reflejar, pero 10% y unos medios que están en Veracruz totalmente en contra, ¿viste? El tema de la cafetería, no es un asunto menor. Nale tuvo que salir de la cafetería porque por un grupo pequeño de mujeres amandadas por los Yunes, ¿no? Que la... Y los panistas. Los panistas, efectivamente. Pero estuvo, pero ese video lo vio todo Veracruz y todo México, ¿no? Entonces lo hacen para eso, producen información, después van y la socializan en todos lados, todos los noticiarios, ¿no? Hablando de que la gente no quiere allá, a Nale, etcétera. Y la distancia que hay entre el prianato y Nale no es corta, no estamos hablando del 3 o del 5%, pero estamos hablando del 10%, que en un escenario de fraudes seleccionados en algunos lugares te puede meter en un problema. Y, e igualmente, el caso de Morelos, ¿no? En donde, de la misma forma que ocurre en la Ciudad de México y en Veracruz, tenemos un escenario, ahí también lo estás mostrando, ¿no? En donde la diferencia tampoco es tan amplia. Lucy Mesa tiene mucho acceso, una de las oponentes, tiene mucho acceso a los medios que están también en Morelos, los muy, muy controlados por la oposición y por el prianato, y entonces hay campañas permanentes y sistemáticas. Esto no es una cosa que ocurre solamente en la ciudad. No se equivoquen, y te voy a decir por qué el presidente no lo ha registrado. Yo se lo he mandado, le he mandado mucha información a través de Ramírez Codas, pero tal vez no ha llegado todavía. Le he mandado la información de que los mismos, las mismas empresas de radio y televisión que operan en la Ciudad de México son las principales empresas que operan, digamos, afuera de, tú vas a Aguascalientes o vas a San Luis Potosí o vas a Veracruz, y Radio Fórmula, Televisa y Televisión Azteca, o filiales, reproductoras, distribuidoras de los programas de estas empresas, son las que operan en los otros lugares. Yo te voy a mandar esa información cuando ya lo platicamos, lo tengo documentado en mi tesis doctoral, así que no estoy inventando nada. Todo lo que ocurre en la Ciudad de México, en términos de más media, se reproduce en las otras ciudades. Ahora, el fenómeno Puebla-Chiapas y cuáles son nosotros, estos dos fenómenos son muy importantes también de comentarlos, porque uno diría, bueno, si esta situación mediática también se reproduce en Puebla y en Chiapas, que son los dos estados que tienen, y Tabasco, bueno, Tabasco, además de que Tabasco es un edén, ¿verdad? Pues Tabasco es un estado que es de donde viene el presidente, y ahí sí es una locura, ¿no? Estamos hablando que May tiene más del 50%, y los otros abajo, bueno, no le llegan ni a los talones, ¿no? Tabasco, pues es la tierra del presidente, siempre ha sido súper morenista, y aunque hay algunos sectores de la población que no están de acuerdo con ciertos grupos de los que May se ha rodeado, y, bueno, hablan un poco mal de la selección de candidatos, etcétera, la verdad es que a nivel de gobernación, de gobierno del estado, yo creo que May va ahora sí que como caballo de, ¿no? Igual que Claudia Sheinbaum a nivel presidencial, ¿no? En Tabasco las cosas están súper bien, afortunadamente. Pues la verdad es que malo sería que no fuera así, ¿verdad, querido Toño? Ahora, en Puebla y en Chiapas. Recuerda que Armenta es un candidato morenista, pero que fue vocero de Peña Nieto, que ha sido un candidato, pues, muy prianizado, digamos, ¿no? Todas sus huestes, todos sus colectivos, y la gente es del prianato. Puebla está lleno de candidatos. Estamos, ¿sabes?, en el grupo, tenemos un grupo que se llama, o participo, ¿no?, en un grupo que se llama Observatorio Nacional de Candidatos y Legisladores de Morena, y uno de los grupos y de los procesos más activos que yo puedo ver ahí son las quejas de Puebla, ¿no? Porque muchísimos candidatos que son verdaderamente gente que fue muy cercana del vallismo, del prianato, de Marín, incluso operadores de Marín que estaban por allá en una cárcel, operadores de Marín que salieron de otra cárcel, que están aquí ayudando a Armenta, en fin, unas cosas muy, muy horripilantes, ¿no? Pero lo cierto es que Armenta, como candidato de Morena, que realmente se puede decir que es como candidato del PRI, y Morena, el PAN, etcétera, pues va también con mucha ventaja, ¿no? Es muy importante Puebla electoralmente porque los votos de Puebla, ¿no?, van a tener electoralmente en términos nacionales mucha importancia. Hay muchos municipios y muchos votantes, digamos, ¿no?, y vale mucho el voto poblano. El Chapaneco también es un caso muy interesante porque, como tú sabes, Eduardo Ramírez, a algunos serios periodistas como Ernesto Ledesma y otros, pues le han hecho acusaciones con pruebas de que él está involucrado en otras cosas, pero la verdad es que él es un morenista hoy desde, bueno, no hoy, desde hace seis años, senador por Morena y El Verde, aliado y proveniente de las filas del prianato y del Verde, ¿no? y, bueno, ahora un candidato popular, diría yo bastante. Le dicen, ¿cómo le dicen a Eduardo? Lo conozco bien porque cuando yo iba al Senado, cuando era diputada, que me tocó en suerte ir muchas veces a la permanente, todas las veces que estuve fui a la permanente, él en algún año presidió, es muy cercano de Ricardo Monreal, muy, 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 muy cercano de Ricardo Monreal, y entonces Eduardo Ramírez se quedó un año con la presidencia del Senado y entonces, pues como presidente del Senado, yo tuve algún acceso algunas veces a hablar con él, una persona muy amable, pero pues con todo este, digamos, calor, ¿no? Que hay calor electoral, como dice el presidente, que hay en Chiapas y la verdad muchos disturbios. Cuando yo fui a Chiapas, hace un año aproximadamente, los caminos están cerrados, la gente no puede pasar y haz de cuenta que no hay calor, ¿no? Yo lo digo con todo respeto, pero Chiapas es un verdadero desastre. Lo vimos ahora con el montaje que seguramente Latinus hizo ahí en los caminos que Claudia anduvo en su gira por Chiapas, pero la verdad es que hay unos desmanes espantosos, hay un problema muy terrible en algunos lugares, no nada más en Comacalco, en algunos, muchos otros lugares. Yo, nosotros quisimos, yo estaba en Tuxtla y quisimos ir a San Cristóbal de las Casas, no podías pasar las carreteras cerradas, hay un, hay una especie como de, Chiapas me dio la impresión, por lo menos cuando yo fui amigo, estuve cuatro días ahí con la organización de los comunicadores del pueblo, te digo, hace menos de un año, y prácticamente no podíamos movernos, se siente un estado de brutal inseguridad, no puedes pasar por muchos caminos, y pues está tomado entre grupos que están inconformes con el gobierno, entre la delincuencia, entre la pobre gente que está como amenazada y acotada, no es solamente en las fronteras allá, sino te digo, es cerca de Tuxtla, puesto que yo, que llegamos, mi compañera de los comunicacionales y yo a Tuxtla, a casa de un querido, por cierto, diputado, amigo local, no, no pudimos salir de ahí, prácticamente, porque las carreteras, los caminos, estaban cerrados, la gente en la calle, no sé, y le digo, ¿dónde está el gobernador? Oye, ¿qué cosa que es esto? Me dijo, pues, ya para qué te digo que me dijo, pero no parece ahí que hay. Sin embargo, y supongo que producto de todo este problema social grave que viven muchos lugares de Chiapas, la gente, pues, está muy esperanzada, ¿no?, de que Morena, de que Eduardo, vayan a resolver el problema. No deseamos ninguna otra cosa más que eso, pero más o menos así es como veo. Y, pues, preocupación alta en Yucatán, que parece que el guacho se rodeó otra vez de mucha gente indeseable. También el caso de Yucatán, hay mucha resistencia, mucho enojo en este observatorio, te mandan y mandan y mandan publicaciones de gente. Hoy mismo en la mañanera alguien comentó, bueno, no es Yucatán, pero es Quintana Roo, ¿no?, de la presidenta municipal de Quintana Roo, que hay expedientes de corrupción. Y, pues, el presidente me parece a mí que un poco de manera, pues, no sé si, a mí no me gusta decir que el presidente se equivoca, pero creo que toda la gente a veces se equivoca, como que se compara con él, ¿no?, y como a él lo quisieron desaforar por algo y que estuvo mal, porque el presidente no era culpable de lo que lo acusaron injusta e impunemente, el foxismo de aquel tiempo, el presidente, uno no puede creer que toda la gente tiene tu condición. Nosotros tenemos absoluta certeza de que el presidente es un cuate, un presidente y una persona honesta que nunca robó, que nunca robaría, que cumple con su palabra, y no creo que haya hoy un solo mexicano que no tenga la certeza de que tenemos al mejor presidente que podíamos haber tenido. Pero tú no puedes decir que porque tú eres muy un gran presidente o fuiste un gran candidato o en el 2006 te quisieron desaforar, ¿verdad?, ahora le esté pasando a todos esos corruptos que hoy están de candidatos en Morena. Esta chava dijo, ya sé que usted no puede decir nada, ¿no?, le dijo, pero en Quintana Roo hay un faltante de 200 millones de pesos y se quiere reelegir la señora presidenta municipal, ¿no?, y le dice el presidente, no, pues es que eso, que lo hagan después de las elecciones. No, pues si después de las elecciones y gana, pues esa señora ya va a tener el poder del municipio y quién la va a poder mover de ahí. Si gana de diputado federal un bandido del PAN, pues ya va a tener fuero. Hay un expresidente de un exgobernador de Tamaulipas que va a ser senador, que trae una cola, pero del tamaño de la cárcel y va a ser senador de Morena. ¿Cuándo lo quitas de ahí en seis años? ¡Nunca! Que es algo que hemos estado exhibiendo aquí, Gela, una y otra vez, evidentemente, y efectivamente, ¿no? Pero, híjole, es que me pongo, mira, fíjate, y le pido al equipo que nos grabe, porque esto es de lo que hemos estado platicando, ¿no? Hace ratito, nuestra compañera corresponsal del periódico, la opinión de la queridísima Araceli Martínez, ella es una gran periodista del área de Los Ángeles, exhibía cómo es que para ella y para muchos otros analistas habría perdido el debate Alejandro Robles, el debate a la diputación migrante frente al energúmeno que nos ha enjaretado el PAN como diputado migrante que lleva el nombre de Raúl Torres, ¿no? Y ahí es, esto exhibe la encrucijada. Dice Angélica, digo, Araceli, que, pues, esto se debe a que no se preparó Robles para el debate y etcétera, y que, pues, una vez más, hay una desilusión absoluta acá en Estados Unidos por parte de muchos paisanos ante candidatos que no nos pueden representar, no nos representan, y nos enfrentamos a eso, ¿no? a dos que, bueno, pues, vamos a preferir el menos, como por ahí dicen, el menos peor, ¿no? Como dicen en mi pueblo. Lo hemos platicado tú y yo, y ha sido una de las circunstancias que estriban en la controversia aquí en Sin Censura, que atacan mucho en los chats, a mí también, a todo el mundo, pero yo te lo digo honestamente, ¿votarías tú por el otro candidato, el candidato del PRIANRED? ¿Votarías tú por el candidato de Movimiento Ciudadano, que es lo mismo, pero en naranja? No, no me refiero nada más en el cuanto al candidato migrante, no me refiero en el caso que me mencionas de Chiapas, ahí en Yucatán, y creo que Yucatán, honestamente, ahí sí las cosas están muy, muy cercanas, ¿no? Estamos hablando de meros puntos porcentuales que pueden moverse en cualquier momento. Yo estoy convencido que lo que está pasando ahora ahí en Morelos, lo que está pasando en la Ciudad de México, lo que está pasando en Veracruz, es mera cuestión dogmática. Aquí en Sin Censura también, varios mismos vecinos de la Benito Juárez nos han dicho que verdaderamente denuncian al cártel panista inmobiliario y atajada, lo odian y lo exhiben, pero nunca votarían por algo que tenga que ver con el PEJA. Así nos han dicho aquí, aquí en Sin Censura, porque votan de manera dogmática. ¿Cómo cambiar ese concepto dogmático en la gente para que, bueno, vamos a votar mejor por quién sería él o la mejor candidata? Es que, ¿sabes qué, Toño? Yo creo que estamos planteando el dilema de un modo un poco equivocado. Déjame platicarte, en Naucalpan yo ya te he platicado del caso de José Luis Durán Rebeles, que lo pusieron en mi distrito, en el distrito de donde yo fui diputada hasta 24, viene del Verde, pero el problema no es ser candidato del Verde, el problema es que él fue el operador de Fox y de Calderón, el que lo llevó a la presidencia del PAN, a Calderón, y el subsecretario de Gobernación de Fox y 30 años de panista y dos veces presidente municipal del PAN y hoy va a ser probablemente diputado federal de Morena. Ese no, en el distrito local nos acaban de poner, hay un síndico, tú sabes que los municipios tienen síndicos y regidores. Bueno, aquí gobierna el PAN y hay un síndico panista. ¿Quién crees que es la candidata de Morena para el distrito local de Naucalpan? La esposa del síndico panista. Ahora, pregúntame, ¿vas a votar, Ángeles, por la esposa del síndico panista para que sea tu diputada local? Y contéstate. Ángeles, ¿vas a votar por José Luis Durán Rebeles a que llegue de diputado federal para...? Pues, yo tengo principios, amigo. Yo me enfrenté de manera muy directa con el panismo local, al grado de tener amenazas y peligros. ¿Tú crees que yo voy a poner con mi voto a panistas adentro de Morena para que vayan a deshacerle a la pobre de nuestra legislatura, etcétera, el escenario? Bueno, entonces, así como yo te estoy diciendo, porque yo además tengo principios, no es un tema nada más para muchas personas, es un tema para Mario, o a lo mejor delgado para Citlal y para ti, probablemente, solo es un tema de pragmática electoral, ¿no? Para Vicente, ¿no? Pues pragmática electoral, ni modo, pues tienes que votar por la esposa del síndico panista, pues ni modo, ¿no? Bueno, pues ni modo no, porque el país lo quiere tener en manos de panistas que estén en Morena o en manos de panistas que estén en el pan. No es mi responsabilidad, alguien decidió eso, se llama Mario Delgado, el grupo de las cúpulas, ve tú a saber quién eligió eso, ¿no? Pero quien eligió eso pensó que el pueblo sabio iba a decir, iba a pasar por encima de los principios, iba a tragar todos los sapos que te están metiendo así en la boca, trága, 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 trága y ya. Pero yo creo que eso no va a pasar. Y ahí está Veracruz, y ahí está la Ciudad de México, ahí está Morelos, ahí está Yucatán y ahí está Jalisco, como muestra, yo digo que como muestra de que el que creyó que la gente se iba a tragar todos los sapos, íbamos a ganar con la ventaja con la que Claudia va a ganar la presidencia, se equivocaron. Y entonces ahora, ¿no? Nos dice el presidente, fíjate, yo pienso, ¿no? Y ojalá, el presidente nunca seguramente me va a oír a mí, ¿verdad? Pero ojalá él hubiera dicho, creo que tenemos que rectificar. Porque si él hubiera dicho, tenemos que rectificar, en algunos casos, entonces manda una señal. Pero cuando manda la señal de que a lo mejor la están acusando injustamente a la de Quintana Roo, pero como la de Quintana Roo hay trescientos. Yo te voy a decir que hay unos expedientes que le voy a mandar a toda la prensa, a ti, a Vicente, y a todos, todos los expedientes de toda la gente que está mandando a este observatorio los casos, y hay por lo menos trescientos, trescientos personas con acusaciones probadas, no en una fiscalía, porque aquí, en este país, pues como tú sabes, con Gertz no tenemos, con Tortugertz no tenemos fiscalía, pero hay pruebas de diferente tipo, ¿no? Que por lo menos hablan de que esos candidatos muy probablemente no son de ninguna manera deseables, incluso hay gente que salió de la cárcel para irse a la campaña en Puebla, por ejemplo. Bueno, entonces, esos expedientes de trescientas o más personas, pero en Durango, Sonora, Coahuila, Puebla, Yucatán, Veracruz, etcétera, ahí están, y todavía no son las elecciones, ¿a poco no se pueden cambiar? ¿A poco no alguien puede decir, oye, pero me equivoqué, ¿no? Dije que los morenistas no ganan encuestas, me equivoqué, estos menos van a ganar elecciones, hay que quitar a estas gentes y vamos a poner, ¿no? Y se pueden hacer muchos todavía movimientos para poner a estas gentes, a los que sí valen la pena, ¿no? No a la esposa del síndico panista, sino, hombre, aquí tenemos compañeras, compañeras que llevan 20 años en la lucha, no yo, ¿eh? Otras, otras 150 compañeras y compañeros de Morena que tienen 30 años luchando en la calle, repartiendo volantes, ¿sabes? Oye, y que son populares y que la gente los quiere y los conoce, pues, y llevan 30 años en la calle. La síndica, la esposa del síndico panista no lleva, no lleva ni 30 días en la calle. Es terapeuta, psicoterapeuta, ahí tiene, creo que en satélite en algún lado su consultorio, candidata de Morena al distrito 32 de Naucalpa. Bueno, esa, ¿tú crees que eso no se puede rectificar? Ahora, si no se rectifica, yo hoy te digo, van a perder Naucalpa, no tengo ninguna duda. Claudia no, Claudia va a ganar Naucalpa, y en todo México, y Claudia, pues, es muy popular, ¿no? Es la candidata abrazada por el presidente, ni más ni menos, una doctora con muchos talentos y con muchas ganas de gobernar bien, ¿verdad? Entonces, perdón que te interrumpa, pues, le voy a pedir al equipo que nos grave, porque esta va a ser una pregunta muy controvertida, que a lo mejor, y no quiero que pienses que se trata de un ataque, sino pues, tu pensamiento texto, la semana pasada aquí, Gerardo Fernández Noroña, diputado, que tú conoces perfectamente, nos decía en nuestros micrófonos en Sin Censura, que aquel que llame a votar por cualquiera que no sea de Morena, pues, es un traidor a la Cuarta Transformación, ¿qué le responderías a eso? Por supuesto que creo que no estoy de acuerdo con él, que está equivocado, ¿no? Yo jamás en mi vida traicionaría a la Cuarta Transformación, pero tampoco traicionaría lo que el presidente me enseñó sobre la ética en la política. El presidente dijo, así tengo la frase que te la puedo decir, y en ese sentido, pues yo creo que Noroña podría estar traicionando a lo que el presidente dice, es que no se tragan sapos, que no se trate de tragar sapos y de poner, y de no cumplir con la ética en la política, y que la política tiene unos principios y unos valores. Entonces, tú no puedes decir, ay, no hay principios, no hay valores, eso es delincuente, pero vota por él porque está en Morena, ¿no? Hombre, ¿cómo crees? Bueno, si Noroña piensa eso, yo lo respeto mucho, pero yo no pienso eso. Yo no pienso que debes votar por un traidor al movimiento, por alguien que me quiso meter a la cárcel, o que quiso meter a la cárcel la gente, ahora ve y vota por él porque está en Morena, no, hombre, pero el presidente, es que el presidente ha enseñado cosas, uno no se puede pasar por alto las enseñanzas de una de las personas más admirables y honestas del mundo como primer mandatario, ¿cómo crees que yo me voy a pasar por alto lo que a mí me enseñó el presidente? Lo tengo literal, no se trata de, aquí lo estoy buscando, no se trata de tragar sapos, ni pensar que que el fin justifica los medios, así lo dijo, en la ética, en la política hay ética, valores y principios, y esos son los que tienen que predominar, ¿cómo crees que yo le voy a decir, ah, sí, no, ah, es Hitler, pero vota por él porque está en mona, no, espérame tantito, ¿cómo crees? Nadie, nunca, ahora, yo no estoy llamando a votar, que se entienda bien, porque tampoco quiero confusiones, Toñito, yo no le estoy diciendo a la gente que no vote por Morena, estoy diciendo que yo tengo principios, que yo tengo valores, que yo sí le entendí al presidente, que yo sí lo escuché, y por eso fui diputada constituyente, y basta que la gente vea mis vidas para que vea el nivel de lealtad que yo le tengo a la cuarta transformación y le he tenido, nadie puede dudar de mi lealtad, de mi trabajo, de mi consistencia ideológico-política, nadie, ¿verdad? Porque es del mismo tamaño de la que Noroña tiene, pero una cosa es que yo tenga consistencia política, una cosa es que yo sea absolutamente leal y que crea en este proyecto y que he dado mi trabajo y casi mi tiempo total de vida con pago y sin pago, sobre todo, por 20 años fui activista para llegar a este momento de transformación y nadie puede decir que yo soy una traidora de nada, pero eso no significa, ¿verdad? Que me pone Mario o no sé quién, las dirigencias estatales, la maestra Delfina, no sé quién la puso, a una esposa de un síndico panista reaccionaria que nunca ha tenido actividad política o a un operador de Vicente Fox, ¿verdad? No estoy llamando, estoy diciendo lo que yo pienso, lo que yo creo y el problema para la dirigencia y para la cuarta transformación es que como yo piensan muchos millones, no miles, Toño, millones de mexicanos y ese es el problema y eso es lo que no vio quien puso a esos candidatos porque este es un tema privado, tú vas a decir, bueno, que la huerta no va a votar por los panistas que le pusieron en Morena, no, no voy a votar por los panistas, voy a votar por Claudia y voy a votar por quienes no sean ni delincuentes, ni chapulines, ni malas personas, ¿no? Por eso sí voy a votar, por supuesto, pero por estos que estoy diciendo y otros, no votaría. Ahora, ¿yo tengo la culpa? ¿Yo soy traidora o quien los puso? Porque ahora resulta que Noroña o Mario Delgado o quien sea, nos quieren aventar a nosotros el papelito, ¿verdad? De que si no votes por Morena eres traidor y ¿quién puso al traidor en Morena? ¿Va a tener costos haber puesto un traidor en Morena y ahora exigirle al pueblo que vote? Pero el pueblo, mira, yo creo que el pueblo sí es sabio, tan sabio que va a darle a Claudia a la presidencia de México. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿le vamos a dar a Claudia a la presidencia de México? Yo voy a votar por Claudia, que no te quede ninguna duda, ¿sí? Ahora, el pueblo es tan sabio que se va a tragar los sapos de la porquería que en muchos estados pusieron de candidatos y va a votar por Morena aunque sepa que está votando por un delincuente o por una delincuente como, fíjate, lo que el presidente dijo es muy interesante, dijo, este juicio o esta acusación o demanda, denuncia que estás haciendo de la presidenta municipal de Quintana Roo, háganlo después de las elecciones, pero el pueblo sabrá muy bien por quién vota y por qué. ¿qué es lo que está diciendo en el fondo? Si esa señora es corrupta, aunque sea reelecta como candidata de Morena va a perder, eso es lo que dijo, o sea, pueblo sabio, haz lo que tienes que hacer, vas a poner otra vez a una señora a la que se le acusa de que un faltante de 200 o 300 millones de pesos la vas a reelegir por Morena, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le dice sabio al pueblo? Si el presidente dice que el pueblo es sabio, pues lo que yo estoy diciendo no es que yo sea sabia, ¿verdad? Pero lo que yo te estoy diciendo es, yo, si a mí me dice el presidente, tú eres pueblo sabio y yo como pueblo sabio voy a ir a votar por la esposa del síndico panista en Naucalpan en el distrito 32, ¿soy sabia o no soy sabia? Entonces, no estamos en un dilema cualquiera. No, y es un dilema muy difícil. Y la verdad, estas son unas elecciones muy muy difíciles en mi opinión, creo que tendremos después de, si se puede conformar ese plan C y si se puede conformar una nueva idea política, tenemos la obligación como mexicanos de pensar más allá de Morena hablando de la cuarta transformación, ¿no? Pero bueno, pues esto simple y sencillamente lo determinará el tiempo, hay muchos mensajes en el chat, pero ya sabes cómo es la cosa. O sea, yo, querida Gela, ... Para acabarte, quiero decir yo una cosa, yo no quiero de veras que la gente se quede con una mala impresión de mí, yo quiero que gane el plan C y quiero que gane Claudia y quiero que gane todo Moreno, pero no puedo dejar de decir lo que yo creo respecto a lo que, a esta cosa, pero te quiero nada más hacer un comentario, Fíjate que estoy muy sorprendida hablando de las encuestas en Pool de Pulse, por ejemplo, que no hay encuestas sobre los resultados en los poderes legislativos, ¿tú tienes alguna información o hay alguien que te ha dicho por qué no aparecen, ya que estamos a un mes de la elección, 40 días, nadie sabe por qué no hay encuestas que muestren realmente cuál es la realidad del tema legislativo, me llama mucho la atención. Te hago la misma pregunta y es lo que te mencionaba hace rato en cuanto al diputado migrante, en el caso del diputado migrante estamos nosotros en la absoluta oscuridad como paisanos en los Estados Unidos, muchos no saben ni siquiera quienes están compitiendo para diputado migrante en la Ciudad de México, va a haber también una elección de diputado migrante en Oaxaca y todavía ni siquiera determina de los candidatos, no hay candidatos si no sé que va a ser ahí a finales de abril, si no me equivoco, mayo, no sé, que nos van a dar ahí un candidato, no, 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 la verdad es que si es una elección con cosas ahí, pero vamos a hacer nuestra chamba nosotros, querida Gela, para seguir buscando esta información, tratar de transmitírsela a la gente con toda la veracidad, con toda la justicia y pues mientras tanto quedémonos con este tema por ahora para que podamos seguir aportando en un futuro, yo te quiero agradecer a nombre del equipo y a nombre del público consentidor esta participación tan interesante siempre que enciende nuestros chats y que bueno, ese es el chiste, ese es el chiste que podamos tener todos una, pues una opinión aquí en Sin Censura, este micrófono está abierto para todos y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Ángela Huerta, querido Toño, en todas las redes y porque soy morenista de corazones que me atrevo, de corazón y fundadora, creo que soy una de las primeras 100 personas que fundamos Morena junto con el presidente, así que porque me importa y me preocupa mucho, hablo así. Estoy en las redes como Ángela Huerta y en el Observatorio Nacional de Candidatos y Legisladores de Morena, desde donde tendremos ya muy pronto una pública, haremos de manera, difundiremos públicamente ya todos los resultados que están surgiendo para que la gente pues pueda presionar y entonces tener buenos candidatos y entonces sí votar todos por Morena porque como le dije una vez a Vicente, pues tenemos que pensar bien si es peor un candidato malo del PAN que un candidato malo de Morena y la conclusión acaba siendo desgraciadamente que pues es mejor que sea malo pero de Morena, ¿no? Bueno, estamos con Toño, te abrazo con el corazón, ¿eh? La exdiputada de Morena también y maestra María de Los Ángeles Huerta del Río aquí en Cienciasura, muchas gracias, y ahí estamos, ahí estamos y bueno, mire, el y el